Para muchos de ustedes, un viejo amigo que había conocido sin ninguna duda, él fue diputado, fue ministro de transportes, ha presidido el Colegio de Ingenieros del Perú. Muchas gracias. Buenas noches, queridos colaboradores. Yo, vicepresidente de nuestro querido partido, señor Carlos Calves, secretario general y vicepresidente de nuestro partido. Señor Llovera, corregionarios, dirigentes del partido, no nos honran por su presencia, queridas corregionarias. Voy a comenzar con un tema que por la proximidad de la fecha, que es dentro de poco, para continuar con algo de la trayectoria del presidente de la UNDE, y por último finalizar con la obra de la UNDE y cómo lo conceptuamos. Nuestra vicepresidenta del partido, Ingeniero Pancho Normalio, dándole la bienvenida a nuestro partido, un excelente corregionario, un excelente funcionario, un ministro. Mi preocupación es con respecto a la construcción de carreteras, que han sido totalmente olvidadas, continuadas, continuadas para continuar con la comunicación de todas las negociaciones. Y gran preocupación de los pueblos, porque la que habla, viaja mucho con la organización de mujeres del Perú en apoyo, y ve la problemática que se encuentra en las carreteras, el descuido de la conservación de carreteras, que había en aquella época, cuando trabajamos en el MTC, y había cantidad de personas laborando, el alto levantamiento de aquellas carreteras que se encontraban en huecos, anuladas, y había un, hay ahora un gran descontento, una gran preocupación de los pueblos. Yo felicito al ingeniero Francisco Aramayo, presente aquí a todos, nuestra vicepresidenta, a nuestros corregionarios, necesitamos su apoyo, y su gran experiencia, para nuestro partido de acción comunal. Gracias. ¿Una otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Puedo decir brevemente? Gracias. Muchas gracias. ¿Y usted razón? Me da pie a hacer un incremento, disculpen, de que no solamente fue las tres longitudinales, que se produjo el presidente de la UTE, sino las carreteras de penetración, que principalmente eran tres, el norte, lo que ahora es la Eterocérmica del Norte, se hizo unos tragos, desde Olmos hasta Jaén, y ya estaba continuando hasta Mesones. Después, la Central, que partía de Lima, y que aquí tuvimos incluso los famosos túneles, medios túneles, para huecos, eran como unas viseras, que el hueco pasaba por encima, pasa por encima el hueco. Y también, con los puentes de San Mateo y otros más. Y por último, se inició, no se hizo mucho, pero se inició, lo que ahora es la Eterocérmica del Sur, entre el Oqueo Apuno y la parte de Seca del Puno. O sea que tenía esa planificación, presidente, las longitudinales y las carreteras de penetración. Gracias. Gracias. Popular y el jurado, un Perú sin miseria y afordar, para más cultura y vivienda segura, para todos, acción popular. ¡Aución! 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 Popular, acción popular, un injusto salario, los relativas de la española nación, a la justicia social ajusvamos, con los hombres de acción popular. ¡Acción! ¡Aución! Plus patriota, luchemos unidos, ¡Acción popular! ¡Acción popular! ¡Acción popular! ¡Acción! Todo el pueblo con fe hoy defiende la bandera de acción popular que el primero de julio en la calle me da un delasis a planear ¡Acción! ¡Acción! ¡Acción popular! ¡Acción popular!